Lo primero que quiero mostrarles son estos pantalones que están acá y tienen un precio de $12.99. Así es como quedaría. Miren, por la parte de abajo son skinny, están bonitos. Y hay en casi todas las tallas ya que todo esto es nuevo. Esta blusita. Me gustó mucho cómo está el diseño y esta tiene un precio de $11.99. Esta es una blusa cortita. Déjenme mostrarles las que están aquí atrás. Tiene un cierre por la parte de enfrente y tiene un precio de $10.99. Esta es una blusa cortita. Vean, está bonita. Y estoy mirando estas en color azul. Déjenme se las muestro. Cómo son las mangas. Y así es por la parte de enfrente. Y tiene un precio de $12.99. Miren esta qué bonita está esta. Y tiene un precio de $11.99. Está bonita. Y por este lado estoy mirando los pantalones en color blanco. $14.99. Estos son unos pantalones estilo colombiano. Vean. Y déjenme ver qué más les muestro. Estas blusas, todas estas blusas son nuevas. Y estas tienen un precio de... Vamos a ver qué precio tiene. $13.99. Vean. Está bonita. De la marca Chinese Laundry tenemos estos zapatos por $19.99. Así es el tacón. Se los voy a mostrar mejor. Vean. Qué bonitos están estos zapatos. Y todos estos los van a encontrar en todas las tallas. Miren. Ay, demasiado zapato nuevo. Vean. Que no sé cuál es mostrar. Así que solamente les estaré mostrando algunos. $15.99. Están estas sandalias. Qué bonitas. Están por la parte de enfrente. Con florecitas. Y están a muy buen precio. $19.99. $19.99 estas zapatillas. Así es la punta. Y vean. Y tienen esto en color dorado. Tenis. De la marca Polo. Están por $20. Y estos tenis, chicas, no pesan nada. Vean. Están estas sandalias. $13.99. Qué bonitas están. Tommy Hilfiger. $7.99. Y qué más les muestro. Estas zapatillas. Chinese Laundry. $22.99. $12.99. Qué más. $13.99. $13.99 están estas, miren. Y estos botines. $20 dólares. $15.99 están estos hermosos zapatos. Vean. No pesan nada. Y tienen un poco de tacón. Vean. Con estas florecitas por enfrente. Y vean. Ahorita hay demasiado zapato que no sé cuál es mostrar. Estas sandalias. Ahorita hay muchas sandalias. $14.99. Miren. Están bonitas y están a muy buen precio. Por acá estoy mirando. En este estilo y color. $14.99. Muy cómodas. Y todas estas las van a encontrar en todas las tallas. Vean estas. Cómo es el diseño. Y tienen un precio de $15.99. Me gustó mucho cómo están por la parte de enfrente. Vean. De la marca Tommy Hilfiger. Cuestan $20 dólares. Déjenme se las muestro. Vean. Están preciosas estas. Y vamos a ver qué más les muestro. Vean chicas. Ahorita hay demasiado zapato nuevo. $14.99. Son unos zapatos planos. Y muy cómodos. Vamos a mirar estos como para unas zapatillas de fiesta. Tienen un precio de $26.99. Jessica Simpson. Vean. Así es. Por la parte de enfrente. Y tienen el tacón delgado. Y no muy alto. $14.99. Estos colores van a estar muy en tendencia. Esta primavera. $20. $20. $15.99. Vean cómo es la punta. Y estas sandalias están por $15.99. En forma de té. Muy brillante. Y déjenme ver qué les muestro por acá. Jones New York. $18. Están bonitos en este color. Estoy mirando estas otras sandalias. Que tienen un precio de $13.99. Vean. Con estos detallitos en forma de té. Están bonitos. Y vean. Hay demasiado zapato, tenis, chanclas nuevas. Calvin Klein. Calvin Klein. $16.99. Etiqueta rosa. Bueno, estas ya se las mostré. Pero también hay en esta talla. Vamos a ver estas. Qué precio tienen. $13.99. Están bonitas. $15.99. $14.99. Y así que ahorita les voy a mostrar lo demás. Y por ahí estamos mirando todas las sandalias. Esta bolsa súper grande de la marca K-SPAY. Esta ahorita mismo está en etiqueta por $70.00. Pero está súper grande. Vamos a ver estas que están acá. De la marca GKNY. Tenemos esta por $60.00. Vamos a ver esta. Está por $120.00. Miren. Qué bonita está esta. Y hay varias. $120.00. Esta bolsa de la marca Zomi Hilfiger. Esta es una bolsa grande. Se las voy a mostrar. Esta es una bolsa de mano. Con el logotipo por enfrente. Así es por la parte de atrás. Y tiene un precio de $32.99. Está bonita. Acá atrás hay otra. De la misma marca. Y esta tiene un precio de $27.99. El precio original era de $98.00. Igualmente esta es una bolsa de mano. Muy bonita. Por acá estoy mirando de este tipo. Esta es una bolsa de plástico. Precio original $99.00. Pero acá está por $16.99. Vean. Así es por la parte de atrás. Qué bonita está esta bolsa. Esta es una bolsa de la marca Guess. Así es por la parte de enfrente. Me encantó. Y esta tiene un precio de $37.99. Les voy a mostrar todas las bolsas que son crossbody. Esta de la marca Rampage. Ahorita mismo está en etiqueta rosa por $8.99. Steve Madden. Qué preciosa está. Esta la he mirado en la tienda TG Maxx. Pero acá está por $19.99. La siguiente es una bolsa vegana. Así es por la parte de atrás. Con este cierre. Y con este moñito por la parte de enfrente. Y tiene un precio de $11.99. Es de la marca Isabel. Me gustó mucho en este color fuerte. Steve Madden. Y está por $24.99. Precio original $68.00. Está súper rebajado. Vamos a ver esta que está por $13.99. Así es por la parte de enfrente. Con un cierre. Pero quiero mostrarles las que están acá. Vamos a ver el precio de esta Steve Madden. $27.99. El precio original era de $78.00. Vean. Está bonita. Pero quiero mostrarles estas en color amarillo. Una bolsa de mano $15.99. De la marca Rosity tenemos esta bolsa. Precio original $69.00. Pero acá está por $19.99. Se las voy a mostrar. Esta es una bolsa de mano. Con un cierre por la parte de atrás. Está hermosa. Así que la vamos a dejar en su lugar. Y ahorita les voy a mostrar lo demás. Por acá estoy mirando las maletas. Que solamente les quiero mostrar algunos precios. Calvin Klein $70.00. Esta es una maleta más pequeña. Que está por $60.00. Todas tienen llantitas. Vean. Y hay varias de estas. Está por $45.00. Calvin Klein. Está por $60.00. Miren. Se miran bastante fuerte estas. Vean. Hay demasiadas. Calvin Klein. Esta es una más pequeña. Que está por $65.00. Este es un palazo. O enterizo. Me voy a alejar un poquito más. Y tiene un precio de $12.99. Por acá estoy mirando este. Muy primaveral. Es un vestido largo. Y tiene un precio de $16.99. Este tiene uno así como tipo cinturón. Que se puede amarrar a la cintura. Está bonito. Y la tela se siente súper bien. Y tiene un precio de $14.99. Vean. Así es por la parte de atrás. Vamos a ver el próximo. Este. Las mangas son transparentes. Así es por la parte de arriba. Y tiene un precio de $15.99. Así es por la parte de abajo. Vean. Me gustó mucho con estas flores grandes. $15.99. Me encantó el escote. Vean. Está súper bonito. Miren este otro. Qué bonito está. Este tiene botones por la parte de enfrente. Vean. Así es por la parte de abajo. Un vestido muy primaveral. Y este tiene un precio de $16.99. Les voy a mostrar algunos cojines que hay. Ahorita hay demasiados. Vamos a verle el precio de este. Está por $16.99. Este es un cojín súper grande. $14.99. Trae dos. Vamos a ver estos. Estos son. Para ponerlos al sofá. De la sala. Y tienen un precio de. Déjenme ver el precio. $16.99. Pero están súper bonitos. Y hay demasiados. Vean. Unos colores muy de primavera. Miren estos otros que están por $16.99. Por acá tenemos este otro set. $15.99. Vean. Están bien bonitos. Y están bien suavecitos. Vean. Por allá están en color amarillo. $12.99. Vean chicas. Miren este hoy. Está bien suavecito. Por acá estoy mirando más. $14.99. Estoy en el área de las lámparas. Solamente les voy a mostrar algunas. $20. Miren. Me gustó mucho como están estos. En color gris. Perfectas para decorar la habitación. $19.99. Vamos a ver estos que precio tienen. $19.99. Todas están por $19.99. Vean. Ahí. Ahí. Hay demasiadas. Hay demasiadas. Y las que están acá abajo están por $19.99. Igualmente. Vamos a ver estas. Estas están por $29.99. Estas dos. Pero las demás están por $19.99. Me encuentro en el área para la cama. Solamente les voy a mostrar algunos. Porque vean. Hay demasiados. Este Queen. Así es como quedaría. Y tiene un precio de $44.99. Vamos a ver este otro. ¿Saben qué? No les logro mirar el precio como este. Este que está acá abajo es para una Queen. Está por $39.99. Calvin Klein. $59.99. Es para una Queen. $34.99. Es para una Queen. Y este es por una King. Que está por $54.99. Dentro en el área de los muebles. Vamos a ver qué precio tiene este. $22.99. Tiene un vidrio por la parte de arriba. Este está bonito. Perfecto para ponerlo en la sala. Para poner así como. Un arreglo. Un arreglo floral. O una lámpara. Pero que creen. Este no tiene precio. Igualmente. Este que está acá. Está por $50. Miren. Está bonito este para decorar la sala. Y vamos a ver este que está acá. $34.99. Hay bastantes. Así como. Como muebles. Para decorar la sala. $27.99. Están estas. Esta está un poco más grande. Que está por $34.99. Miren qué bonita está esta mesita. Esta es así como para ponerla. En la entrada. De la sala. Y está por $70. $50 dólares. Miren. Me gustó mucho como está aquí. Como le. Como le pusieron eso. Vamos a ver este. Esta planta artificial. $21.99. Se mira así como si fuera. Como si fuera real. Pero no es artificial. Y vean. Por acá está toda. La decoración. Todas las flores. $10.99. $12.99. Todos estos son artificiales. $14.99. Están bonitos. Déjenme mostrarles algo de aquí. $6.99 estas flores. Para ponerlas. Vean. Ay. Quedarían bonitas. Estas en mi sala. Así que no sé. Ahorita voy a mirar. Quiero mostrarles algunos vestidos. Que hay. Hay demasiados. Pero quiero empezar con este. Este tiene botones por la parte de enfrente. Miren. Así es el color. Es un vestido cortito. Y este tiene un precio de. $16.99. Miren. Está bonito. Vamos a ver qué precio tiene este. Me voy a alejar un poquito más. Tiene un detallito a la cintura. Vean. Está bonito. Muy. Muy de primavera. Vean. Y tiene un precio de. $16.99. Por acá tenemos este otro. Este tiene un cinturón incluido. Y tiene un costo de. $22.99. $12.99. Ahorita mismo está en etiqueta amarilla. Vamos a ver este. Este tiene un costo de. $17.99. Así es por la parte de enfrente. Con un cierre. Y esto. Que es. Va amarrado a la cintura. Está bonito el color. Vean. $14.99. Se los voy a mostrar. Vean. Este por las mangas. Es transparente. Miren. Es transparente. Vean. ¿Qué me dicen? Está hermoso. Me gustó mucho esto. Porque esto hace que. Forme la figura. Por $14.99. Está a muy buen precio. Vean. Y vean. Hay demasiados. Pero déjenme ver. Cuál les muestro. Este amarillo. Uy. No puedo mostrárselos bien. Porque ahorita. Hay demasiados. Y eso me impide. Mostrárselos bien. Pero voy a estar tratando. Vean. Así es por la parte de abajo. Está muy bonito. En este color. Me gustó mucho. El escote. Y tiene un precio. De $17.99. Así que. Quiero mostrarles. Estos que están acá. Déjenme ver. Si puedo mostrárselos. Miren. Como son las mangas. Son transparentes. Así son. Por la parte de abajo. Con estas flores. Muy bonito. Y tiene un precio. De $17.99. Este es un vestido. Largo. Este es un vestidito. Cortito. Con estas flores. Vean. Me gustó mucho. Como tiene el escote. Y tiene un precio. $9.99. Estos vestidos. Son muy primaverales. Como son las mangas. Son transparentes. Al final. Y tienen un precio. De $17.99. Este es un vestido. Largo. Vean. Está muy bonito. Muy colorido. ¿Qué me dicen? ¿Les gustó o no? Este es un vestido. Más de fiesta. $19.99. Me voy a alejar. Un poquito más. Vean. Como tiene el corte. Por la parte de abajo. Así que ahorita. Les voy a mostrar. Lo demás. Porque vean. Hay. Demasiados. Vestidos. Les voy a mostrar. Estos lentes. Que están acá. Jessica Simpson. Tienen un precio. De $9.99. De hecho. Todos los lentes. Están por $9.99. Les voy a mostrar. Los diseños. Vamos a ver. Este que marca es. Igual de Jessica Simpson. Son unos lentes de sol. Miren. Estos de la marca. Aldo. $9.99. Están súper bien. Vamos a ver. Estos que marca. Son de Steve Madden. Así es el diseño. Y están por tan solo. $9.99. Me gustaron estos. Vamos a ver. Estos que están por $9.99. Pero ahora. Quiero mostrarles. Algunos accesorios. Para el pelo. Estas tres pinzas. Que tienen un precio. $2.99. Estas que son. Cuatro pinzas. En forma de corazón. Tienen un precio. $3.99. Están bonitas. Quiero mostrarles. Las que están. Aquí abajo. Estas traen. Dos pinzas. Grandes. Y tienen un precio. De $3.99. Y esta. Vamos a ver. Que precio. Tiene. Esta de la marca. Bebé. Está por tan solo. $3.99. Y por última. Esta. Que tiene un precio. De. $3.99. Por acá. Me acabo de encontrar. Estos espejos. Para maquillarse. Y tienen un precio. $9.99. Están súper. Económicos. Hace espejos. Y estos. Tienen un precio. De. $10.99. Que bonitos. Están. Y también. Los pueden encontrar. En este color. Y están al mismo precio. $10.99. Y hay bastantes. Que más tenemos. Por acá. Este cepillo. Para el pelo. Vean. Que bonitos. Están. Y tienen. Un costo. De $12.99. Así que. Lo vamos. A dejar. Y quiero mostrarles. Estos. Para poner. Son como. Unos joyeros. $6.99. Esto es para poner. Como. Collares. O pulseras. Miren. Que bonitos. Son estos. Y están. Por $5.99. Etiqueta. Rosa. Vamos a ver. El precio. De este. $4.99. Está. Hermoso. Y son. De vidrio. Y bueno. Eso fue todo. Me despido. Muchas gracias. Por mirar el video. Y ya por último. Quiero mostrarles. Estos pantalones. Petite. Que tienen. Un precio. De $12.99. Este es un pantalón. De vestir. Está bonito. En este color. Y hay. Demasiados. Pero vamos a ver. Este. Que precio. Tiene. $11.99. Así es. El diseño. Me voy a alejar. Un poquito más. Y así es. Por la parte de abajo. Vamos a ver. Estos. Que precio. Tienen. $12.99. Creo que. Todos. Están. En $12.99. Ah no. Este está. Por $9.99. Y es así. Y bueno. Y nos vemos. Para el siguiente video. Adiós. Adiós.